¡Suscríbete al canal! 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 Voy a fijarlas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡P graduación de estudios! ¡No! ¡Cúrame! ¡Cuncha tu madre! ¡Cúrame! ¡No, no! Horriblemente estaqueado esto, boludo ¡Los tiffyando! Ya comenzó... Ya comenzó Mirá bolet, es un team todo verde. Pero es un KO, muchachos, no van a perder el punto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están chicos? ¿Qué onda? Me parece que hoy es día de speckear, ¿eh? Hoy es día de... ¡Hoy es día de speckear y dejarla jugar a los chicos nuevos! No, no era que... ¿Cuáles nuevos? Todos son viejos, todos. No, del lado marín son todos nuevos. Los Yankees por ahí los podemos mover al terror, pero... A Macri y a los brasileros que jueguen acá y les damos una mano Y voy a decir a Snow que ayude a los brazucas y... No está acá el amigo Mauricio y le damos una mano No sé si... le dijeron que habían como 3 o 4 pibes nuevos todos juntos, así que... Bueno, a aumentar los slots, aumentar los slots No Págalo vos, limbo Con tus shakers americanos No ¡Vamos! ¡Vamos! Dale que cae la silla 3% Dale la silla Si sirvió después de dos horas de jugar seo Ya me paro a botar Vamos con derelico